Con la participación de 95 músicos en 30 actividades y la realización de 21 conciertos y 9 clases magisteriales, se presentó el VI Festival Internacional de Blues y Jazz en Zacatecas por parte del Instituto Zacatecano de Cultura y el cual tendrá como marco el Jardín Central del Museo Manuel Felguérez de la Capital. Este se realizará del 15 de agosto al 1 de septiembre del año en curso. Este festival en cuanto al crecimiento del jazz aquí en Zacatecas, que es un género musical muy importante en donde tenemos ya un público que está esperando este festival y que ha trascendido por fortuna las fronteras de nuestra ciudad y es esperado inclusive por personas de otros estados de la república y que se dan cita precisamente en el tiempo que vamos a realizarlo. Este festival prácticamente se inscribe en el contexto de las vacaciones de verano, toda vez que se inicia el día 15 de agosto y va a concluir el día 1 de septiembre. Serán tres fines de semana en donde una muy buena programación que hemos ya armado para esta ocasión habrá de deleitarnos a todos y que estoy seguro que va a ser un festival en donde se venga a reafirmar este proceso de crecimiento del jazz aquí en Zacatecas. Va a durar 10 días, tres fines de semana, de jueves a domingo. Ya quedamos que es del día 15 al día 1 de septiembre. Va a haber 30 actividades, 21 conciertos y 9 clases magisteriales. Aquí lo interesante es que los grupos grandes, fundamentalmente los internacionales, sino que otros nacionales, ya están comprometidos a que una vez que den su concierto, al día siguiente van a dar un taller y eso es muy importante para la formación de nuestros grupos de aquí del estado. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.